El presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado, se comprometió a reforzar los operativos de vigilancia en bares y centros nocturnos de aquí de la capital, esto tras los hechos de violencia registrados en un establecimiento donde dos personas resultaron heridas con arma de fuego. El alcalde también pidió a los dueños de estos negocios implementar medidas que prevengan actos de violencia.